¡Taita Salazata! ¡Qué alegre caminar! ¡Taita Salazata! ¡Qué alegre caminar! ¡Taita Salazata! ¡Qué alegre caminar! ¡Uno chaquiñane sin verlas de espina! ¡Uno chaquiñane sin verlas de espina! ¡Taita Salazata! ¡Qué alegre caminar! Yo ya voy contento de mi patrón A mi lugar, a mi lugar, a mi lugar Y al niño pastito llegará Para hacer casar con mi honra La patrón Sevilla Un beso a mi honga Un vasitoito Con una bajita Un besitoito Con una bajita Un besitoitoito Un besitoitoito Un besitoitoito La casa saca, que alegre camina, por los chacuñanes sin ver las espinas, por los chacuñanes sin ver las espinas. La casa saca, que alegre camina, por los chacuñanes sin ver las espinas, por los chacuñanes sin ver las espinas, por los chacuñanes sin ver las espinas. La casa saca, que alegre camina, por los chacuñanes sin ver las espinas, por los chacuñanes sin ver las espinas, por los chacuñanes sin ver las espinas. La casa saca, que alegre camina, por los chacuñanes sin ver las espinas.